¡Hola zampones! Está llegando la navidad y algo que me encanta hacer para estas fechas es un plum cake sin azúcar Lo vamos a hacer de calabaza Aquí tengo 200 gramos de calabaza asada Aquí tengo 75 gramos de coco rallado Luego le vamos a poner 3 huevos 2 magdalenas integrales sin azúcar 6 gramos de levadura en polvo o de bicarbonato Una pizca de sal Y luego a vuestra elección especias yo le voy a poner nuez moscada y canela También le voy a poner un poquito de agua de azar Y luego dentro le podemos poner unas pasas, unos orejones que tengo aquí cortados en cubitos Unos arándanos deshidratados, lo que nos apetezca Y esto lo voy a poner por encima, son también orejones cortados en tiritas pues para decorar un poquito Y esto es tan sencillo como lo siguiente En un bol echamos la calabaza La machacamos un poquito con un tenedor Ponemos los huevos Las magdalenas las echamos desmenuzadas Echamos la levadura, la sal Las especias al gusto El aroma que queramos, yo le voy a poner de azar Le podéis poner esencia de vainilla Esencia de limón O ralladura de algún cítrico por ejemplo Añadimos el coco rallado En vez de coco rallado si queremos le podemos poner harina de almendra Como veis es de lo más fácil, no hace falta ni que trituremos mucho la calabaza Ni las magdalenas, simplemente es hacer todo una masa Añadimos los orejones en cubitos Casi todas las pasas O todas, como quieras Algo que no os he dicho pero que os recomiendo que hagáis Es probar la masa Que dependerá del dulcor de vuestra calabaza Si vais a necesitar ponerle edulcorante o no Si necesitáis edulcorante Yo os recomendaría O el moreno de caña de Dulcline O la stevia En mi caso le voy a añadir Una cucharadita Que más o menos son unos 3 gramos Y nada, lo mezclamos todo muy bien Lo vertemos en un molde Damos unos golpecitos Y decoramos Y lo vamos a llevar al horno durante unos 20 minutos Hasta que al meter un palillo salga seco A 180 grados En un horno que habremos tenido precalentando 10 minutos antes Este es el aspecto pasados 20 minutos Vamos a pinchar Y vemos que sale limpio Entonces ya está Lo vamos a dejar enfriado Y listo Espero que os haya gustado la receta Zampones Si es así no olvidéis darle like Si aún no lo habéis hecho Suscribiros que es completamente gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el video.